¿Lo bancamos o no lo bancamos? Yo vine acá esperando tus lineamientos. No, está bien, está bien. Arrancó la era masa, y para pasar un poco en limpio el sentido de los anuncios, más que cada una de las cosas que anuncio, pensemos también en un contexto de reservas internacionales de dólares, casi cero, poco dólares, fin del superávit comercial, crédito externo agotado, no hay ninguna posibilidad. Todo eso, con una alta inflación y una situación social compleja, venía configurando, en semanas previas a la llegada de masa, la antesala de un desastre. Y la conversación en la política, hace 15 días, era si el gobierno de Alberto Fernández llegaba a su final. No solo entre los que querían que eso pase, que Alberto Fernández no llegue a su final, y que, de una vez por todas, quienes se vayan antes sean los peronistas, y no los gobiernos radicales. Pero ahí, en principio, el reacomodo, la nueva unidad del Frente de Todos, esta nueva arquitectura de gobierno, le permitió alejarse, al menos, un paso del abismo al que parecía que iba la Argentina. Ahí ya hay un dato positivo. Bueno, no es poco, y eso explica, en gran parte, la reestructuración del gabinete, la reestructuración de alianzas, el nuevo rol de masa, el rol vaciado de poder de Alberto, y la permanente presencia por encima de todo de Cristina, habla de cómo la realidad, la crisis, la urgencia, llevó a puro pragmatismo. Puro pragmatismo. Muchos preguntan en el chat, ¿qué pasa con Cristina? ¿Qué piensa Cristina de esto? ¿Cuándo va a hablar Cristina? Hablen de Cristina. Hablemos de Cristina. Cristina volvió a demostrar que es muy pragmática. Contrario a lo que creen quienes se han hecho de ella una figura mitológica, de una mujer autoritaria, dogmática, que no escucha a nadie, y que se encierran sus ideas, y que de ahí no sale. Nunca hubiera sido presidente Alberto Fernández si Cristina era lo que dicen que es quienes la narran todos los días. Cristina hace rato, pero mucho tiempo, que viene demostrando que es sumamente pragmática. Que hace lo que hay que hacer, o lo que ella cree que hay que hacer, según las circunstancias, el contexto histórico, el contexto internacional y demás. Es muy pragmática. Tiene, por supuesto, una composición profundamente ideológica, es una mujer que entiende como pocos hoy en la política, todos los resortes posibles y los funcionamientos del Estado, entiende el mundo, tiene una mirada muy global, tiene una atención también a las sensibilidades sociales y a los reclamos populares, pero es sumamente pragmática. Entonces, ante la pregunta... Ya estás hablando de capacidades que es difícil aglutinar en un mismo dirigente. Sin lugar a dudas. Sensibilidad, capacidad, coraje, porque también tiene coraje para que... Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y pragmatismo. No, porque el ajuste que anunció Massa es un ajuste con respaldo de Cristina. Esto sí también es, tal vez, una novedad en su historia y en su trayectoria política. No habíamos visto hasta ahora un ajuste ortodoxo encabezado por el peronismo y con respaldo de la casi totalidad del peronismo y especialmente de Cristina. Esto no había pasado hasta ahora. Después vos podés tratar de entender por qué, cuál es el sentido, por qué un ajuste, como el que anunció Massa, como el que ya había anunciado Batakis, como el que le venían cargando a Guzmán... ¿Apretó Massa de lo que se venía apretando? ¿Hubo anuncios que fueron...? Sí, especialmente en tema tarifas. La ratificación del ajuste fiscal del 2,5% del PBI, que es una de las metas acordadas con el FMI, la necesidad de retocar seguramente, esto lo vamos a ver, no fue un anuncio, pero lo vamos a ver, las obras públicas que no están empezadas, veremos cuándo empiezan, las partidas destinadas a la inclusión social, como puso en uno de sus ítems, Sergio Massa, en uno de sus cuatro ítems, el último, por ahora tiene un sabor a bastante poco, esto de revisar los planes sociales, hay pequeños recortes o pequeños retoques que configuran un ajuste, pero un ajuste, ¿para qué también? Bueno, ¿por qué tuvo el gobierno que anunciar un ajuste? ¿Por qué tiene ahora que implementar un ajuste? Que por supuesto no es el ajuste que quisiera la derecha, no es el ajuste que quieren los economistas de Juntos por el Cambio. Porque por lo menos no devalúa, ¿no? Exactamente, que no es menor, porque no devalúa y porque no hay recortes como tosierra, digamos, no están, te congelan la entrada de trabajadores al Estado, pero no te echan el 30% de la planta del Estado. Eso me parece que es piripipi. Sí, todo es piripipi, pero hace al sentido de las medidas. Bueno, un ajuste para evitar una devaluación, corta, ¿por qué? Porque la Argentina no tiene dólares. Quedarse sin dólares, como está pasando, que es en la que estamos desde hace un tiempo, puede transformarse en la antesala de un proceso hiperinflacionario. Ya tenés alta inflación, pero quedarte sin dólares y tener que devaluar ya era, nos vemos. Por otro lado también, a ese abismo al que se había asomado la economía tras la salida de Guzmán y ese mes de incertidumbre, ese mes de Batakis, esos 24 días, que no por ella, pero esos 24 días que fueron el tiempo que le llevó al gobierno salir también del Estado de incertidumbre, de peleas internas, de shock que había provocado la salida de Guzmán, configuran esta nueva etapa. Ahora, ahí tenés dentro del paquete de masa, en principio medidas económicas que están en línea con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto no necesariamente es malo, dirán quienes anuncian estas medidas. Quienes se oponen, dirán, che, no se puede conversar eso. Es necesario acordar tal cual está la línea de trabajo pautada con el fondo. Lo que hablabas ayer con Itayacman, las reestructuraciones o las reconversiones, o volver a charlar el acuerdo con el fondo, decir, che, mirá, el mundo cambió, el mundo es otro, la energía en el mundo está costando una locura, los alimentos dispararon, el contexto de guerra tiene que hacer, revisar la situación de la hoja de ruta que debería atravesar la Argentina. ¿Puedo aportar un matiz? Sí, claro. Perdón. Estoy de acuerdo, quizás no en su primer anuncio. Quizás hay una parte de su asunción que implica cumplir con los deberes en esta primera revisión que le toca enfrentar a Massa, recuerden que el Fondo Monetario nos revisa las cuentas cada tres meses. Quizás esta primera prueba necesita pasarla. Te digo esto porque también me coloco en un lugar de no pedirle operas al Olmo y decir, si ni Cristina, ni la fuerza que ella conduce, nos ha convocado activamente a manifestarnos en contra de este acuerdo una vez que fue firmado, más allá de que Máximo renunció, por supuesto, pero no hubo una fuerza movilizadora popular en la calle diciendo, este acuerdo no lo vamos a firmar. No. Le estamos pidiendo a Massa algo que tampoco se ha construido por fuera del masismo. No, pero yo no se lo pido a Massa. Como pedirle a Alberto que suba las retenciones. No, pero no es por pedírselo a Massa, a Alberto, a nadie. Es blanquear algo que se conversa en la política, que todos saben que este acuerdo, así como está con el Fondo, es muy difícil cumplir. Pero escúchame el fondo, vos pensás que no lo sabe, Mati. No, seguramente lo sabe. Perfecto. Entonces, bueno, eso es lo que digo. Entonces, ¿por qué se sigue ratificando, se siguen atando a una hoja de ruta que es claramente restrictiva de las posibilidades de inclusión social en una Argentina con más de 40% de pobreza? Y sobre eso, sobre la reconfirmación del ajuste fiscal, el aumento de tarifas. Que después habrá que ver, en las últimas horas salió a aclarar también Gabriela Cerruti, que el ajuste en tarifas, lo que algunos llaman tarifazos, lo que otros llaman reconversión, reestructuración, poné el nombre que quieras. Esa es otra particularidad de este momento. Está todo el mundo buscándole la palabra a todo. Vamos a decir las cosas como son. Es un ajuste con aumento de tarifas, con reducción de partidas presupuestarias para algunos sectores, y con, por ahora, poco anuncio destinado a los sectores populares. El paquete que anunció más al otro día, el cuarto, que era el de inclusión social. Vemos. Algo vamos a hacer. Sí. Anuncian el miércoles, creo que es el miércoles 10 de agosto, a las 4 de la tarde, tienen la conferencia contra Berta, donde van a anunciar, además de un bono, no sé si un aumento de la fórmula jubilatoria, no sé. Sí, ahí lo que estaba previsto era, ya antes de todo esto, como cada 3 meses, una actualización de los haberes jubilatorios. Muy probablemente lo que se anuncie es un bono, una recomposición, para que por lo menos los jubilados le empaten a la inflación del último trimestre. Yo no creo que sea nada muy extraordinario, es que no pierdan con la inflación desatada de los últimos 3 meses. El jueves que viene vamos a conocer la del mes pasado, que va a estar arriba del 7% y que va a ser la inflación mensual más alta desde el año 2002. Esa no es de Massa, ¿no? No, que fue todo ese crack que se generó, la especulación que lo hablábamos de todo el mundo aumentando para cubrirse por las dudas tras la salida de Guzmán, bueno, generó lo que estamos viendo, una locura de precios, falta de referencia, que un changuito en el supermercado no baja de 40 lucas, Un poco entiendo que lo que dice Massa tácitamente y lo dijo explícitamente ayer Emilio Pérsico es no hay para distribuir, no se puede pedir ahora redistribuir porque no hay, primero tenemos que tener para después redistribuir, no lo dijo explícitamente, sí lo dijo explícitamente ayer Pérsico. Se dice mucho esto de hay que ordenar la macro. No es lo que dice el Frente Patre Grande, estuviste ayer con Natalia Saracho, acá estuvo Itay Hackman, a la noche estuvo Juan Grauiz en C5N, ellos están en otra línea. Sí, se dice mucho por estas horas de hay que ordenar la macro para luego poder avanzar en un proceso de inclusión social. También se dice bueno, estamos en una tormenta, esto lo decía Pérsico, curioso que le digo a un dirigente social, pero estamos en una tormenta, en el medio de una tormenta vos tenés que refugiarte en los sectores que hoy tienen los dólares, tenés que ir a refugiarte en parte del poder económico. Ahora, es muy curioso también que en el medio de una tormenta le pidas un paraguas a los que hacen llover porque es parte de lo mismo, es como morderse la cola todo el tiempo con lo mismo, pedirle una mano ahora a los que te generaron la crisis. Aparte también una cosa mucho más profunda y que no es para discutirlo ahora, pero que es la estructura productiva de la Argentina, digamos, vos dependés de los dólares, del extractivismo, del agro y cuando las papas queman no sale de otro lado. Siempre tuvimos este problema. Perdón Greta Thunberg, pero la que viene ahora es full extractivismo y dólares del agro, de la minería, del litio, si querés, por fuera de eso, la industria del software, digamos, la industria del conocimiento, se le dice y demás. Pero después, los dólares que hoy necesita la Argentina, Massa lo anunció el otro día, son prácticamente regímenes especiales para esos sectores que te tenés que sentar a negociar y decirle, bueno, a ver, qué necesitas para que me liquides, qué necesitas para entregar parte de los dólares que vos tenés, o en silobolsas o bajo tierra. Ayer lo que decís ahí es, yo entiendo que en esta situación uno tenga que hacer concesiones en esos sectores, lo que me cuesta entender es por qué no hubo ningún anuncio que vaya en otra línea. Lo pienso más en términos de comunicación política que de política económica, que es, bueno, quizás se está guardando las buenas noticias, o más, sí, que tampoco son buenas noticias, porque estamos hablando de, digamos, el 50-50, estamos hablando en todo caso de algún parche que pueda paliar la crisis económica. No sé si lo anunciará la semana que viene, si tiene pensado hacer anuncio el fin de semana, el lunes, porque él dijo que seguía la cadena de anuncios. Sí, hay en principio esto, el anuncio para jubilados, una convocatoria a los industriales y a la CGT para conversar algún tipo de recomposición salarial, ya ahí en ese sentido sí anunció Maza el tema de asignaciones familiares que paga el Estado a los trabajadores del sector privado, que va a haber algún retoque hacia arriba. Pero hay mucho por estas horas de él, es lo que hay que hacer, ¿no? El posibilismo, bueno, estamos en esta, es lo que hay que hacer, hay que ajustar para que la situación no sea peor, hay que ordenar la macro para luego ir reduciendo la inflación y empezar a pensar en algún tipo de inclusión social. Ahora, todo eso está fantástico si llegás a fin de mes. Esa paciencia de la que venimos hablando, que se le pide a los sectores populares, a los sectores que hoy no llenan el changuito todos los meses, a las familias que los pibes no comen todos los días, y viste, mirá, ahí sentarte y decirle, mirá, ¿sabés qué pasa? Que este es un ajuste para ordenar la macro y en 3, 4, 5 meses la inflación se empieza a desacelerar y tal vez pensando que el año que viene la situación empieza a mejorar, vos algún día le vas a poder ganar a la inflación. Todo fantástico, te sentás en la televisión y esos discursos son los racionales, es lo que hay que decir, es lo que hay que hacer, hay que cuidar las reservas, hay que cuidar los pesos, hay que achicar para que no explote, un montón de discursos muy bonitos desde la ortodoxia o desde una heterodoxia que justifica la ortodoxia, ponen los términos que quieras, pero para el que hoy tiene urgencias en la Argentina, no hubo un centro, lo habrá y bueno, no lo sé, por ahora no hay. Estaba una pregunta, el escenario de la hiper era un escenario posible, era un escenario próximo, era un escenario no lo digo como alguien experto en economía, sino como lo que conversaba la política, si vos hablabas con cualquiera y te decías estamos ahí, al borde de la hiper, que se vaya todo al carajo, lo cual hubiera sido el ajuste más brusco, trato de ponerme en ese lugar de pensar por qué la urgencia es contener ese escenario. Hasta donde vos podés llegar si querés en un esfuerzo de comprender por qué se anuncia un ajuste, bueno, para eso, para que no vuele todo por los aires, para que no haya una hiperinflación, para que una devaluación brusca no signifique game over y que como se especulaba hace 15 días el gobierno no llega al final, pero eso, perdón, era parte del escenario, la defienda Batakis, más allá de que su gestión duró muy poco, fue su principal disputa, después de la renuncia de Guzmán, no devaluar como le pedían, le pusieron números y todo. Y es lo que viene intentando el gobierno hace un par de meses, Alberto Fernández lo ha ratificado más de una vez, Sergio Massa el otro día lo dijo, no va a haber una evaluación brusca, sí, es lo que está tratando de evitar el gobierno, para lograrlo tiene que conseguir todos los dólares que Massa dice que va a conseguir, si no conseguís esos dólares, va a estar difícil, sí, habla de 5 mil millones de dólares, no se sabe cómo, de estos que aparentemente amigos suyos, conversó por teléfono, le dijo, sí, vamos a liquidar, y otros 2 mil millones de dólares que vendrían de organismos internacionales, ahí es donde empieza en estas primeras horas a observarse lo que Massa propone, o cuál es el crédito que tiene Massa y por qué llega al lugar que llega, y bueno, fíjate ayer por ejemplo, primer día de gestión, habla con el titular del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, Claver Carone, que es el que puso Trump en ese lugar, un lugar que además históricamente ocupa cualquiera menos Estados Unidos, cualquier latinoamericano menos Estados Unidos, que fue el que, desde el Fondo Monetario Internacional y a pedido de Trump, y esto es reconocido por el propio Claver Carone cuando era candidato al BID, hizo del acuerdo con el fondo de aquel préstamo más grande de la historia del organismo al gobierno de Macri, un respaldo político, es decir, le dieron la guita que le dieron para que no perdieran las elecciones, la guita, se la fumaron y las elecciones la perdieron, eso lo reconoce Claver Carone. El lugar que quería Belis. Exacto, este Claver Carone hace 10 días cuando estaba Batakis en Estados Unidos dijo no, a la Argentina de ninguna manera se le va a prestar plata porque son insolventes. Exacto. Bueno, ayer ya más el primer día de gestión lo llamó. ¿Y lo logró? Aparentemente, parte de la gestión indica que... Yo fui operado entonces porque leí algunas noticias que decían que... antes... Había probado 300 palos. Había probado una parte y te digo, pero bueno, ahí está lo que se supone en estos fuegos de artificio que viene a ofrecer masa. Estos nexos, estas conexiones, un poco del biribiri de yo los james, yo los llamo. Quedate tranquilo, a mí ya me dijeron que van a... ¿Viste el que viene y te dice... Lo tuyo ya está. Quedate tranquilo, yo ya hablé. Yo ya hablé, no te preocupes, van a liquidar. Ya hablé con Claver Carone, la plata la van a mandar. Esta cosa de expectativa... No sea cosa que haya hablado con Claver Carone antes. Y que le dijo, aguantala, 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 que yo sumo en dos semanas. Ahora sí. No sé, no sé. No lo sé, no sé, pero... Porque el blue... El dólar masa se disparó, después bajó, ahora está la baja, los mercados lo recibieron dentro de todo. Bien. Sí, bueno, ahí hay otra cosa también a entender sobre la llegada de masa y el nuevo gobierno, ¿no? ¿Quiénes están hoy con expectativa positiva? Bien, bueno, a eso te marca, ¿no? Ahí los ves un poco. Casal. ¿Quiénes son los que están tranquilos con que sus intereses no van a ser afectados? ¿Quién se sienta tranquilo en una mesa y dice, me parece que vamos a estar bien? Me parece que acá vamos a estar bien. Yo te digo, las energéticas... Sin duda. Ya había aumento de tarifas. Las mineras... Sí. Sector agro. Hoy se reúne más con la mesa de enlace. Sí, ahí quiero ver. Ahí tengo cierta expectativa depositada. De que haya algo más que sesiones. Mira, cuando le preguntaron si iba a subir las retenciones no dijo un rotundo no. El que decía un rotundo no es Julián Domínguez que se fue. El que asumió en su lugar es Esteba Hilo que era secretario de Agricultura de Entre Ríos que ayer se aceptó y dijo, a mí me gustaría que la mesa de enlace se posicione políticamente para saber desde dónde habla. Sí. A la mesa de enlace le salió a responder que si somos peronistas nos vas a tratar mejor. Él no lo dijo, pero te lo impuesto yo. Sí. La verdad que sí. Sí. No, veremos. Ahí va a haber unas reuniones sectoriales, ¿no? Obviamente. Así como hoy se reúne con la mesa de enlace la semana que viene se va a reunir con la mesa de enlace y con la CGT. Recibirá también en algún momento a las organizaciones sociales. En ese sentido si hay algo que te garantiza o que o que la llegada de masa suma al gobierno es conexiones con todos. No hay nadie que no tenga en algún punto expectativa de ser escuchado y atendido o por lo menos obtener a cambio una promesa que esa es otra cosa que hace mucho masa. Masa, Alberto Fernández a todos les dice lo que quiere escuchar. Masa a todos les promete lo que necesita. Genial. ¿Vos qué necesitas? Quedá tranquilo. Bien. Yo me ocupo. Después vemos. Sí. Pero a todos le dice yo me ocupo, lo tuyo va a estar, quédate tranquilo. A todos es como un mago que va haciendo malabares de expectativas y de promesas que después veremos cuáles cumple, cuáles incumple y en definitiva qué resultados tiene. Dijiste una palabra clave que es expectativa y me parece que lo más positivo de esta semana es que se renovaron un poco las expectativas. Que no es poco. Tanto en economía como en política. Yo leía mucho no sé qué festejan, qué festejan. Yo no sé si había alguien festejando. Igual festejómetro a mí no me gusta andar marcando qué puede festejar y no festejar la gente. Si alguien se siente ilusionado con este ordenamiento político al frente de todos no me parece menor. Y hay cierta expectativa renovada porque es verdad que la dinámica de poder al interior del gobierno cambió esta semana. Sí, claro. Sin lugar a dudas. Sí, sin lugar a dudas. Sobre eso lo de los festejos y la verdad qué festejaban. Ese es el punto. El masismo igual. El masismo sí, pero la verdad que vos veías la sesión del otro día en la Cámara de Diputados y parecía que estaba por asumir un presidente nuevo. Hubo toda una perfo que era una perfo de cambia. Pará, vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Es un ministro de Economía que está asumiendo un momento de gravedad histórica. Una crisis muy sensible con desafíos muy complejos. Esta cosa de los abrazos, la foto con la familia. Ahí es donde advierten algunos parece haber a veces una desconexión. que no es un problema de masa o del masismo. Esto se observa en general y no en todos los sectores ni en todos los dirigentes, pero hay a veces, vos observás, escuchás, incluso conversás con alguno y decís ¿sabrán realmente en la que está la diaria? O hay ahí a veces como una disociación entre la conversación, la expectativa y de lo que la política habla y cree que va a pasar y lo que todos estamos percibiendo que por ahora no parece haber demasiadas novedades. Algunos que lo perciben, algunos que no lo perciben y algunos que lo perciben y no les interesa. Es posible. Me parece muy interesante lo que decís ahí acá, lo que decía Grabois a la noche, lo que decía Natalia Saracho, que es, miren muchachos, un poco el que no llora no mama, en el sentido de el campo se queja, el sector financiero se queja y le dan concesiones, ¿cómo no nos vamos a quejar nosotros? Es la única forma de reclamar algo para este lado. Exacto. Bueno, este domingo tenés la movilización del 7 de agosto San Cayetano, va a haber 500.000 personas en la 9 de julio de la Unión de Trabajadores y la Economía Popular, ahí van a estar las organizaciones sociales. El 17 de agosto se ratificó la movilización de la CGT, no en contra del gobierno, pero es una movilización, en contra de los que especulan con los precios del poder económico y demás, pero es una movilización. San Cayetano va a haber mucha gente. Sí, va a haber mucha gente este domingo, siempre la hay y todos los años. Es una de las fijas de las fechas que siempre conmemoran la CGT. ¿Pero la CGT convoca a marchar a San Cayetano, por ejemplo? No, la CGT está la del 17 de agosto, que era la que había armado con la CGT. ¿Los movimientos sociales? La de este domingo es la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, lo que eran los Cayetanos, etcétera. Y ahí va a estar, qué sé yo, desde Grabois hasta el Movimiento Evita, incluso no coincidiendo en este momento frente a los anuncios que hizo el gobierno. Sí, el marco a lo que fue la semana. Esta fue una semana en la que se confirma una advertencia que viene realizando Cristina, que es que tienen su sanción escrita en la causa de vialidad. Fue esta semana también que todo el arco político, todo el frente de todos, completo, desde el Chino Navarro hasta el Cuervo Larroque, todos, incluso el grupo de Puebla y todos los dirigentes progresistas de la región salieron a decir ojo con esto, estamos con Cristina. Es en ese contexto que también se da este pragmatismo del que hablamos de Cristina. Para también advertir de qué está hecho el otro lado. Ese del que poco hablamos porque no nos interesa, pero de qué está hecho el otro lado. Es eso lo que está también del otro lado. A lo que ella podría decir, yo no sé si ustedes son conscientes. Claro, es lo que dice. Claro. Es lo que dice, che, mirá en la que estamos. Claro. El tema es hasta dónde y cómo le pedís paciencias a los que dicen, sí, pero mirá en la que estoy yo. Hace 10 años que vengo perdiendo. No ahora con la guerra con Ucrania, no antes con la pandemia, no antes con el macrimo. Hace rato que vengo perdiendo. Aparte podés pedirle paciencia a los dirigentes, pero eso no implica necesariamente que esa paciencia se va a traducir a las bases. Podés cerrar con algunos dirigentes, qué sé yo. Sí, sin duda. Veremos, veremos en principio cuáles son los primeros resultados que empieza a mostrar la gestión de masa y si este plan que anunció en definitiva va a tener éxito o no. Que esa es otra. Tampoco es que lo que hay que hacer te garantiza en éxito. Es lo que hay que hacer según una mirada de las cosas que hay que ver si funciona. Pues hay otras miradas que están tal vez siendo menos escuchadas que están advirtiendo che, mirá que también hay que hacer esto. Bueno, en esa puja distributiva de poder está la Argentina ya desde hace rato y a cielo abierto y fuerte. Todos los jugadores y los actores presionando, jugando, tratando de maximizar ganancias algunos, de dejar de perder otros. Pero en esa puja se abre ahora sí una nueva etapa del gobierno. Es efectivamente un relanzamiento. Veremos si funciona y hay resultados. Bien, y veremos que de todo esto sigue vigente el viernes que viene cuando volvamos a hablar con Mati Colombati. Gracias, Colomba.